¡Tarde de Fútbol Jornada 16 de Clausura 2022 en el Estadio Cuscatlán! Se viene un muy buen partido con el bombardero marciano Atlético Marte que buscará lograr la victoria y que alce vuelo la avioneta de Nelson Anchieta pero se enfrentan a Club Deportivo Ágila, el líder, y que buscará ampliar la ventaja aprovechando que el sábado perdió Chalatenango contra los gallos de Platense. Vamos a ver cómo se pone el partido acá en El Colón, en esta edición de El Colón, en Fanáticos Plus. La afición de Club Deportivo Ágila está apareciendo porque vi en Metro Centro una cantidad de personas, familias completas, porque es un partido que no hay problema de agresión. La confianza del equipo genera también que la misma afición venga y sabe que no hay problema. El entrenador de Marte siempre hace show en San Miguel, lastimosamente, somos amigos, pero soy Aguilucio y hoy gana Águila 2 a 1. El Águila viene haciendo bien las cosas y por eso está la confianza, el 2 a 1, digo yo. Aquel partido pasado con Marte les costó mucho terminar ganándole al equipo de Anchieta. Sí, sí, la verdad llegó a complicarnos ahí en el Barraza, el Marte, pero igual es buen rival y igual el Águila, pues anda haciendo bien las cosas. Siempre ha apoyado al Marte, es un gran equipo y en este día vamos a ganar 2 a 0 lo mismo. Sí, 2 a 0 y Tejada va a echar otro gol. ¿Qué dejada? Tejada, perdón, qué dejada. Tejada ya no juega aquí en el Marte. Es cierto, es cierto. Menos malo. Sí, cabrón. Miren, ¿y qué pida de que el equipo está jugando mejor en esa segunda vuelta, pero le está costando mucho meter goles para lograr las victorias para Marte? Sí, le falta definir bastante al Marte, eso tiene que ver el profesor para tratar de corregir esos errores que tiene el equipo. Miren, ¿no se siente raro cuando le dice, así muchachos como el cámara, nosotros que dicen que es bien raro ver aficionados del Marte, que son contaditos y eso, no se siente como feíto eso? No, 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 para nada. ¿Con orgullo? Con orgullo, siempre que vengo aquí Marte. Primero Dios, pues, en esta tarde, pues, sea de victoria para el Club Deportivo Marte. ¿Cuánto cree que van a quedar hoy? Dos a uno vamos a ganar. Miren, ¿y qué opina de que es curioso lo que pasa con Marte, de que el goleador, que también está luchando por la tabla de goleo de primera división, es un defensa central que es quejado? Primero Dios, le den ahora las oportunidades y que el Señor le ilumine para poder llevarlos el triunfo. Sí, o sea, él aprovecha las oportunidades y, bueno, ojalá le sigan dando las cosas y que siga dándose ahí las oportunidades y que salga el campeón goleador. Aquí al fin, bueno, casi siempre sucede que cuando juega contra Aila le termina marcando goles a Aila, que es su ex equipo. Ex equipo de Jajai, ahí es donde él quizás como se propone más y él le dan más ganas de meterle goles ahí. Sí, mi respeto para quejada. Quejada tuvo mucho que ver en la 16. ¿Quejada o Tejada? ¿La quejada? ¿Quejada? Quejada vuelve a Aila este torneo, viejo. Ahí lo vas a ver. ¿Ya lo fichaste? No, la directiva se me encarga de eso, no yo. 3 a 1. Medrano, Mayen y Maciel. ¿A Santa María no se lo dan? Ese va a ser una falta de penal y lo va a hacer Maciel. ¿Fueron no regalado como el partido con Marte anterior o no, este va a ser legal? Siendo sincero, así, eso no era penal, deberíamos de haber quedado uno a uno. Pero bueno, el triunfo se nos dio, gracias a Dios. El árbitro se lo dio, así que hay que aprovechar. Sí, pues sí. Pero ahora espero ganar 2 a 1. ¿Sin penal regalado ni nada? Sin penal, nada. Así, limpiamente. ¿Qué va a ser el gol? Doblete de Santa María, el bicho. ¡Sí! ¿Cómo que decís que es un doblete de Santa María? ¿Qué va a ser? O si no, de este men, de Medrano o Burbano. Sí, en familia. ¿Quiénes vinieron? Porque a mí hasta... Mi hija, mi sobrino, mi nieta. ¿Sí? ¿Cuánto tiene la nieta? Tiene 3 meses. Dicen que a veces los niños vienen con la torta bajo el brazo, así que a ver si trae la suerte para ser campeón. Así es, ojalá, primero a 10. ¿Cómo se siente venir con la familia? Porque es un partido muy tranquilo, el de hoy contra Marte. Sí, pues feliz porque podemos venir por lo mismo, porque es tranquilo. Es que la verdad es el primer partido que vengo a ver yo. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y por qué te tardaste tanto en venir? Me daba miedo. Bueno, no, y va a ser tranquilo el partido, es con Marte, venís con tu familia, no va a pasar nada, va a ser tranquilo. Sí. ¿Una recomendación al muchacho por la primera vez que viene al estadio? Que tome mucha agua. Agua, viste, no otras cosas. No, no. Eso hasta después, unos varios años, como 30 más tarde, oíste. Sí, cabal, ahorita agua. ¡Marte, marte, marte! Los equipos saltaron a la cancha y bien recibidos por sus aficionados. El saludo de Quejada y sus ex compañeros antes de empezar. Salud señor y a disfrutar porque ataca Belave. Cerca Medrano. Chochera dando indicaciones a Burbano. Y apretó Águila por aire. ¡Marte! ¡Marte! Xavi García empujó el balón y era el primero de la tarde para el negro-Naranja. Anchieta trató de corregir y se acercó Marte. No falló el Pichi Melgar y el naranja atacó más. ¡Marte! Lo madrugaron a Santos Ortiz y de nuevo Medrano. Y el 2 se tuvo para marcar el segundo. Tardelli salvó en lo último. Chepito Guevara se metió hasta la cocina, pero salvó Benji, que dio sugerencias a su defensa. ¡Marte! 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 Lo chera pedía mejor marca porque presionó Marte y lograron la expulsión de Lissandro Claros. Con uno más en cancha, tiró Quejada y Benji evitó el empate. Alentó la afición en plumada y de repente... Así celebraron el gol de Fabio Urbano, con foto incluida para el 0-2. Pero faltaba más. Aplausos y gritos para Kevin Melara y el tercer gol para el 16, naranja. Y uno más. Jan Maciel puso la tapa al pomo con el cuarto gol. Y todo era emoción en el coloso. Tanto que los aficionados mostraron su cariño para los jugadores en la grama y sin mayores problemas. Súper feliz, fueron cuatro goles y fueron golazos todos, así que más que feliz. Ahora no lo vayan a regañar al equipo porque entró toda la barra aquí en la cancha. Están diciendo, pero ojalá que no. La verdad es que nadie se entró a hacer así como desorden y nada. Así que esperamos que no haya nada malo pues. Y felices que todos. Contento por la victoria. Primera vez que invado el Cuscatlán. Tocar esta grama sagrada, tanto para el Águila como para la Selecta. Aguilucho siempre al morir. Gracias a Dios se dieron los tres puntos aquí en la casa. Amanecemos en primer lugar. Y ahí estamos con todos. Vamos Águila, con todos. Águila es líder solitario del Clausura 2022. Se va contenta la gente del Club Deportivo Águila con la goleada de 4 a 0 contra el Bombardero Marciano. Algunos se van, no tan felices para la casa. Pero ahí está el muchacho con los cuatro goles. Y así nos despedimos desde el Coloso de Montserrat en la Cámara. Balmore Bucío, Joaquín Lemus y su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión. El Colores Fanáticos Plus.